Bienvenidos y bienvenidas a Alicia Lascott MMA Podcast. En esta ocasión te traigo noticias y temas relevantes de las artes marciales mixtas. Vamos a empezar con el de Michael Chandler y esta opinión que ha tenido sobre Conor McGregor, aunque muchos se esperaban que dijera otra cosa, ha dicho casi todo lo contrario. Y claro, algunos le ven como el sentido a lo que ha dicho y básicamente dice que el señor Conor McGregor sigue perteneciendo a la élite. Pero antes de continuar más con este tema, te recuerdo que cada semana, cada lunes en la mañana o durante el día se publica un nuevo podcast de Alicia Lascott MMA. Y aquí pues por lo general toco temas de interés, toco temas noticiosos, temas que han sucedido en la semana. Por lo general resumimos los eventos que han pasado de la semana, ¿no? Pero nada, no te preocupes que te tengo igual, aunque esta semana que pasó no hayan eventos de MMA. Bellator no hizo, UFC no hizo, las grandes promotoras no hicieron. No importa, te traigo los temas, así que no te preocupes. Ya en breves empezamos con el de Michael Chandler y Conor McGregor, pero eso, que en cada plataforma digital de podcast que escuchas, por lo general estará el podcast de Alicia Lascott MMA. Si no estás todavía suscrito en el caso de que escuches el podcast y demás, recuérdate darle al botón de seguir. Si escuchas en el podcast, en Apple Podcast, perdón, pues puedes darle click al botón que dice seguir y review. Y te dejas unas 5 estrellas si es que te gustó. En cuanto a YouTube, así es, porque si no lo sabes, también estamos en YouTube como podcast. Así es, Alicia Lascott MMA en YouTube. Cada lunes la diferencia es que es un formato de video podcast. No solamente me puedes escuchar, sino que también me puedes ver. Una vez dicho todo esto, tengo que recordar que en YouTube le puedes dar click al botón de me gusta. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. También comparte el podcast en tus redes sociales. Y bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí podemos empezar con los temas. Bueno, en esta entrevista, Michael Chandler dice que Conor McGregor sigue siendo parte de la élite de los peleadores de UFC. Y el que no diga eso, o sea, que el que diga lo contrario, es un casual o un hater. Básicamente, si tú dices, Conor McGregor no pertenece a la élite, según Michael Chandler, para ti, tu opinión es de casual. Para él, perdón, tu opinión es de casual o de un hater, una de dos. A ver, muchos empezaron a decir que Michael Chandler con estas declaraciones lo que quiere es un día de pago. Que quiere una pelea con Conor McGregor solamente por el dinero. Que está quedando bien con Conor North Shore por el dinero. Pero es que, ¿cómo podemos decir si Conor sigue o no en la élite? O sea, ¿cómo se mide eso? Porque las derrotas que tiene Conor es con alguien que va a pelear ahora por el cinturón peso ligero. Se supone que si pierdes contra la élite, sigue siendo la élite hasta que se demuestre lo contrario. O sea, sí, dos derrotas consecutivas, pero contra probablemente el mejor de la división. Entonces, ¿dónde te deja eso? ¿Qué te hace no ser élite? Para eso, él debería enfrentarse a un Tony Ferguson si pierde y ya no es élite. Ahí sí pudiéramos decir, bueno, creo que ya no es élite. A Darius o a Mahachet si pierde, pues ya pudiéramos decir, bueno, a lo mejor ya no es élite. Pero con dos derrotas consecutivas con Poirier y más como terminó la segunda, perdón, la tercera. Como que no le veo mucho sentido que digan que Conor McGregor no es élite o no le vuelve a ganar a nadie. Conor McGregor tiene muchas chances de ser campeón otra vez, aunque no lo crean. A Conor le quedan dos peleas en el contrato. Si Conor decide regresar en agosto del año que viene, dígase, enfrenta a Nick Díaz, una trilogía con Nick Díaz o no sé qué decide hacer. Imagínate que gane. Una vez gane, ya está enfrentándose por el campeonato en su próxima pelea. O si él decide regresar, será incluso por el campeonato. Así de grandes, Conor McGregor y Dana White siempre hará las peleas que los fans quieran ver. Y más por como terminó esta tercera pelea, seguramente el mismo Dana White intentará de que se haga una cuarta pelea. En el caso de que gane Dustin Poirier y que le gane a Justin Gaethje, que supongo que en ese sentido UFC lo hará bien. Y hará primero el Justin Gaethje contra el ganador de esa pelea de Olivera y Poirier. Y hablando de Gaethje, Benil Dariush enfrentaría a Islam Mahashev. Me parece que la fecha es en febrero de 2022, así lo anunció Bret Okamoto, periodista de ESPN. Básicamente hace unos días, alguien de la CIS había anunciado que muy probablemente iban a hacer eso. Efectivamente se anuncia este combate. Dariush es el número 3, Mahashev es el número 4. Y básicamente tenemos dos peleadores muy, muy complicados. Muy, muy, muy complicados. Dos peleadores en su mejor versión. Mahashev tiene 9 victorias consecutivas. Dariush tiene 7 victorias consecutivas. Los dos son muy buenos. Yo no sé por dónde inclinarme. Tengo que sentarme y analizarlo a los dos. Para entonces inclinarme por un lado o por el otro. Porque no tengo idea. No tengo idea. Y como decía Justin Gaethje, se espera que Gaethje enfrente al ganador de Oliveira Poirier. Y que esta pelea de Dariush Mahashev sea una pelea eliminatoria del primer contendedor. O contendiente al título peso ligero. Ya para enfrentar entonces al ganador de Poirier, Oliveira Gaethje. Así de sencillo. Pero claro, eso habrá que ver. Sabrá que ver. Sabrá que ver si sucede. Porque todos los planes de UFC ahora mismo es sin pensar en el regreso de Conor McGregor. Una vez Conor McGregor regresa, todo cambia. Todo cambia. También se llevó a cabo un evento... No es... Bueno, era boxeo. Era un evento de boxeo que se llevó a cabo el sábado. El sábado se llevó a cabo un evento de boxeo de Thriller. Donde los peleadores se enfrentaban en un ring triangular. Se enfrentaron en un ring triangular. Era un evento proclamado como boxeo contra MMA. Había varios peleadores de boxeo contra varios peleadores de MMA en toda la cartelera. Incluso estuvo Mike Perry por ahí, que ganó una decisión. Y el momento de la estelar era Frank Mir, una leyenda. Todos lo conocemos, ¿no? Y Kruvá Poulet. Que también es un gigante del boxeo. El tema es que la pelea ni siquiera dura dos minutos. Porque en el primer asalto, el señor Poulet finaliza por knockout técnico a Frank Mir. Le pega una buena combinación. Le da un izquierdazo. Que lo deja aturdido. Pero Frank Mir se queda como que tambaleando de pie. O sea, estaba ido. Pero seguía de pie. Seguía aguantando de pie, pero no estaba en sí. Se le veía en el lenguaje corporal. Lo veía tambaleando. Ya no estaba en él. Pues Poulet dice... Ah, no te vas a caer. Pues te doy otro. Boom. Le da otro izquierdazo. Pero Frank Mir sigue aguantando. Frank Mir no se cae. Sigue aguantando. Era muy duro. Pero que se notaba que ya estaba ido. Que ya no podía defenderse. Incluso él sigue retrocediendo tambaleando. Se va hasta la esquina. Ahí se puede agarrar un poco. Pero continuaba fuera de sí. O sea, estaba... ¿Cómo se dice? Era un sonámbulo. Estaba sonámbulo. O sea, los sonámbulos, ¿no? Que son los que caminan con sueño, ¿no? Pues el tipo estaba durmiendo. Pero caminando. Hacia atrás. Se apoyó de la esquina. Y Miragliotto se queda mirando como que... Ok. Y después es que se da cuenta que el tipo está ahí. O sea, que está noqueado de pie. Está en otra galaxia. Y ahí es cuando Miragliotto entonces se tardó como 6 segundos. 5 segundos. En detener la pelea. Porque Poulet, pues... Al primero, pues... Ok. Se entiende que como que... No la pare. Porque está como que tambaleando todavía. A lo mejor se puede recuperar. Pero ya luego del segundo golpe... Yo creo que ya ahí era para detenerlo. Porque estaba clarísimo que... Que si no se cayó... Fue por un milagro. Porque el main no estaba en sí. Y después Miragliotto detiene y todo esto. Nada. O sea, el tema con esto es... ¿Por qué los peleadores veteranos de MMA continúan haciendo este tipo de cosas? Creo que el único que ha... Que le ha ido bien... A nivel del mainstream... Ha sido Anderson Silva que le ganó a Julio César Chávez. Le ganó a Julio César Chávez. Le ganó a Tito Ortiz. Pero después de ahí creo que el resto ha pasado vergüenzas. Pero muchas vergüenzas. Si Anderson Silva... Se le está viendo bien. Pero hasta que le toca enfrentar un boxeador de calidad nivel top. Entonces... Hay que ver, hay que ver. Hay que ver. Yo tengo mis dudas... Con estas decisiones. Pero al final del día... ¿Quién soy yo para decirle a un peleador profesional? ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, ¿Quiénes somos nosotros? Y que es triste. Y es lamentable ver que alguien... Se ha golpeado de esa manera. Pero al final del día... Lo hacen bajo sus propios riesgos. Y ellos son los que hacen lo que entiendan que tengan que hacer. Pero bueno... Sin más... El señor Frank Mir fue noqueado... Por el señor Poulet. Crabat Poulet. Poulet de hecho venía de pelear. Su última pelea de boxeo antes de esta... Fue contra Anthony Joshua. Hace un año me parece. Entonces... O sea... Y lo pones con Frank Mir. Que Frank Mir era un grappler. Era un striker. Que Dios sepa. Me gustaría saber... ¿Qué opinan de esto ustedes? Me lo dejan en la caja de comentarios. Si lo ven en YouTube. ¿Debería seguir peleando Frank Mir? Tiene como 42 años. ¿Debería retirarse? ¿Por qué siguen haciendo esto? ¿Es culpa de UFC? ¿Es culpa de la SMMA? ¿Es culpa de los peleadores? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué los peleadores... Como que... No todos. Pero muchos peleadores de MMA... Como que no entienden... ¿Cuándo retirarse? Pero bueno. Continuando... En las ramas del boxeo. Algo muy interesante... Sucedió la semana pasada. John Fury... El padre de Tommy Fury... Tyson Fury... Había dicho... En una entrevista... O pequeña conferencia de prensa... O show... Que Jake Paul... Rechazó la oferta... Que él le hizo... Acerca de un contrato... Donde estipulaba... Que ambos peleadores... Tanto Tommy Fury... Como Jake Paul... Tenían que hacerse... Una prueba de testing... De... De Bada... Bada es como una prueba... Pues... De anti-doping... De voluntaria... ¿No? Entonces al final del día... Jake Paul dijo que no... Según Tommy... John Fury... Jake Paul rechazó este contrato... Y dijo que no... Que no se va a testear... John Fury dijo... Que Tommy... Pues... Se testearía... Sin problemas... El mismo fue el que lo... El mismo John Fury... Fue el que... Tomó la idea de... Mira... Vamos a hacer... Una pelea... Con... Con este contrato... Donde los dos... Se tengan que... Que se tenga que revelar... El positivo... Si dieron positivo... O negativo... Al test... Obviamente de esteroides... De eso estamos hablando... Al Jake Paul rechazar esto... Y cada vez que se le pregunta... A Jake Paul sobre los esteroides... Él se queda callado... Mucha gente dice... No... Que Jake Paul... Ha demostrado más cosas que... Que Tommy Fury... Que Jake Paul... Le va a ganar a Tommy Fury... Jake Paul es mejor lucha... El boxeador que Tommy Fury... Que yo... No sé por qué dicen que Jake Paul... Es mejor boxeador que Tommy Fury... Si... Tommy Fury... Ha enfrentado... Panaderos... Jake Paul ha enfrentado... Menos que Panaderos... Porque Tyron Woodley... Se puede decir que era lo más complicado... Ni siquiera lanzó las manos... Típico Tyron Woodley... Que nunca lanzó las manos... Y en el momento que tuvo a Jake Paul... Realmente... Ni siquiera... Hizo lo suficiente... Como para finalizarlo... Porque lo tenía... Lo había tocado... Incluso podía ser... Un 10-8... Si es que las cuerdas... No salvaban a Jake Paul... Claramente fue salvado... Por las cuerdas... El tema es el siguiente... Tommy Fury y Jake Paul... Ahora se enfrentarán... El día 18 de diciembre... Y... Si esto no está comprado... Que es lo que mucha gente dice... Aquí... Lo normal... Sería que... El señor... Tommy Fury gane... Eso sería lo normal... Que Tommy Fury gane esta pelea... Si Tommy Fury pierde... Esta pelea de algún... Knockout extraño... Un knockout de la nada... Hay que tomarlo con pinzas... Y analizarlo bien... Porque... Yo insisto... Por más mal que se haya visto... Tommy Fury contra Anthony Taylor... No importa... Es un... Es un boxeador que tiene años... Es un boxeador que se ha enfrentado... A otros boxeadores... No a youtubers... No a luchadores... Entonces... No estoy entendiendo esto... No estoy entendiendo esto... Pero claro... Me gustaría saber... ¿Qué opinas? Déjamelo... En la caja de comentarios... La gente que ve en YouTube... Lo que opina... ¿Quién va a ganar? ¿Por qué creen... Que Jake Paul... No aceptó... La propuesta de... Hacerse el... El antidoping voluntario de Bada... ¿No? Déjamelo en la caja de comentarios... Lo que opinan... Muy dudoso... ¿No? ¿Será que sin eso... Jake Paul no pudiese pelear? ¿No sería nada? Está dudoso... Está dudoso... John Jones... Sigue dando de que hablar... Pero estas son muy buenas noticias... No... No se preocupen... Estas son muy buenas noticias... Al parecer... Ya habría encontrado... Un nuevo gimnasio... Así es... Con Henry Sejudo... Ya lleva ya unas semanas... Yendo constantemente... Al gym de Henry Sejudo... Se le vio haciendo... Sparring... Con un luchador olímpico... El cual lo... Le dio mucha pelea a Jones... Incluso... Si fuese un combate de verdad... John Jones... Había perdido por paliza... Porque ese luchador olímpico... Claramente lo dominó... Al menos en lo que se ve del sparring... Se ve que lo domina... Dentro de lo que cabe... ¿No? Pero que Jones luego tuitea... Y dice que... Hoy le dieron como que una dosis de humildad... Porque... Bueno... Que a veces se gana... A veces se pierde... Y que hoy fue uno de esos días... Que aprendió muchísimo... Claramente John Jones... Tenía mucho tiempo que no luchaba... Ya... Va para dos años... El año que viene sin pelear... Entonces... Necesita este tipo de cosas... John Jones... Además está trabajando... Bajo la tutela de Henry Sejudo... Henry Sejudo... Básicamente... Es como el coach de John Jones... Ahora mismo... Está siendo como el coach... Y se le ve a Henry Sejudo de fondo... Diciéndole a Jones lo que tiene que hacer... Cómo hacer las cosas... Le pone gente de sparring para Jones... Y parece que John Jones... Ha encontrado un nuevo gimnasio... Y esto sucede... Desde... Que ocurrió... Hace unos dos meses... Aproximadamente... El arresto de John Jones... Fue arrestado en Las Vegas... El... Su gimnasio anterior... Jackson Wynn... Uno de los entrenadores... Dice que John Jones... No regresará más... Hasta que... Realmente regrese... Como una persona ya... Disciplinada... Y... Y en sus cabales... ¿Cómo se diría? No sé la palabra... Pues eso... Una persona disciplinada... Y concentrada... Y que deje de ser... Ese tipo de... Pues de tonterías... ¿No? Y John Jones... Pues respondió... Diciéndole a eso... Como que... Ah... Pues... Si no quieren que regrese... Pues no voy a regresar... No pasa nada... No regreso... Estuvo un tiempo... En un afiliado de Jackson Wynn... Estuvo visitando a Zajudo... Pero... Se le ve todavía... Yendo al gimnasio de Zajudo... En Arizona... Por lo que da a entender... Que... Va a seguir entrenando ahí... Eso es lo que da a entender... Al parecer... Se habrá encontrado... En un nuevo gimnasio... Y a mí me parece... Que es el gimnasio perfecto... Está ahí con Henry Zajudo... Eric Alvarez... Y demás... Así que... Enhorabuena para John Jones... Se le ve... Como siempre... Obviamente... John Jones siempre da... Esa imagen... De que se le ve bien... Y a lo mejor mañana... Da una noticia lamentable... Pero bueno... Pero bueno... No hay que desearle el mal a nadie... Y si John Jones... Quiere realmente hacer un cambio... Dice que está sobrio... Ya lleva dos meses sobrio... Pues... Mira... Al final del día... Eso es eso... Tienes... Tienes... Tienes que entender... Que los seres humanos... Somos muy complicados... Y John Jones... Lamentablemente... Es un ser humano... Pues eso es... Es muy... Muy complicado... Tan talentoso... Pero a la vez... Tan problemático... Pero bueno... Al parecer... Con Henry Zajudo... A... A encontrar un nuevo coach... A encontrar una nueva casa... Y ojalá que sí... Ojalá que sí... Para que... Pues a lo mejor... No tenga este aire de... De Yes Men alrededor... ¿No? Porque en Jackson Wynn... A lo mejor igual... Estaba rodeado de Yes Men... Hasta que... La gota derramó el vaso... ¿No? Porque John Jones... Hacía lo que hacía... Y no le pasaba nada... Pero Jackson Wynn... Entendió que ya era un límite... Y lo votaron... Le dijeron... Aquí no regresas... Pero... Con Henry Zajudo... A lo mejor... Ergal Barrazin... Puede haber un cambio... Puede haber un cambio... Pero bueno... Lo vamos a dejar por acá... Yo soy Lichal Scott... Tu host de Lichal Scott MMA... Espero que te haya gustado... Si fue así... Lo ves en YouTube... Dale click en el botón de me gusta... Suscríbete... Y activa la campana de notificaciones... Para que YouTube te avise... Cada vez que yo suba... Un nuevo podcast... Video... O directo... Si lo escuchas por... Apple Podcast... Google Podcast... Stitcher... Spotify... Deezer... Donde sea que lo escuches... Recuérdate darle al botón de seguir... Para que cada lunes... No te pierdas los podcasts... Y por supuesto... También toma en cuenta... Que si lo escuchas por Apple Podcast... En las reviews... En las reviews... Déjate unas 5 estrellas... Si es que te ha gustado el podcast... Muchas gracias... Espero que te haya gustado... Y nos vemos... Y sobre todo informado... Y nos vemos... En el próximo... Recuerda que ya te puedes hacer miembro del canal... Así es... Es muy sencillo... En la página principal... Te aparece este botón azul... Que dice Join... O en español... Unirse... Una vez estás aquí... Y le das click... Tendrás esta ventana por acá... Que te dirá... Los beneficios que tienes... Te lo dejo acá en escrito... Además que contarás con... Una insignia solamente para miembros... Que irá cambiando... Según los meses que tengas como miembros... Emojis... Solo para miembros... Mientras más miembros seamos... Más emojis tendremos... El precio son 3 dólares al mes... Y este tipo de apoyo... Nos permitirá seguir creando contenido... Muchas gracias por todo el apoyo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!